Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveríamos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si habrá romance entre Dean Jaren y Bo-Kat and Chris en la serie del Mandalorian, la quinta pregunta más importante en este video en la que tenemos un especial y enfoque en particular. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como miembro del canal. Y de paso no solo nos ayudarás con tu donación, Masters, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic y una actualización detallada para miembros de hace unos días. La cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada, el enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta en relación a la serie del Mandalorian en el Master Darth Atrus nos cuestiona si creo que el Dr. Hemlock se termine convirtiéndose en el throne del Bad Batch o si será alguien desechable como el almirante Rampart. Y bueno, Masters, personalmente a mí me voló la cabeza un villano Frankenstein como el Dr. Royce Hemlock por lo oscuro y siniestro que es, muy al atar Quino Throne como un genio malévolo. Y la verdad, Rampart sí se me hacía un villano más chafa, aunque sí sacó algo de siniestro esta temporada y el final de la pasada destruyendo camino. Pero definitivamente sí creo que Hemlock con lo poco que hemos visto es un mejor villano y tiene mucho más potencial que Rampart en la serie. No nos olvidemos tampoco que Crosshair terminó ahí en Montetantis justamente para experimentar con él. Vaya, hasta Hemlock puede hacerle un lavado de cerebro a Crosshair o algo mucho peor para rompernos el corazón por ser un Frankenstein en Star Wars. Esto pues como ya vimos a ese clon asesino que le lavaron el cerebro. Y ojo que también Hemlock puede ser el medio oscuro y perfecto para ver cómo el emperador Palpatine logró perfeccionar la tecnología de la clonación como sabemos que hizo hasta los tiempos de las secuelas. Porque todo lo que pasa en el Montetantis está relacionado también a lo que hizo en el planeta Exegol con sus clones, al igual que con sus esbirros de hebras genéticas creadas como Snoke o hasta con la mano de Luke Skywalker con la cual experimentó el emperador. Y todo se une hasta con los científicos que vemos en la serie del Mandalorian como el Dr. Pershing. Todos pues llevan los mismos parches de los clonadores. Así que creo que el Bad Batch apenas abrió la caja de Pandora con el Dr. Hemlock y creo que él puede traernos resultados funestos para la historia de la Fuerza Clon 99 y sí convertirse en un villano del calibre de Throne que tuvimos en Rebels. Uno que promete pues que también será el mayor villano del Philoniverse en el live action. Aunque bueno, Masters, ustedes saben que amo a Throne y nada ni nadie superará en mis estándares personales al querido chis azul Mithranurodo. Es así que nuestra segunda pregunta al Master Atrus nos cuestiona ¿Por qué dejaron de fabricarse las unidades droides IG tras la caída del imperio como IG-88 o IG-11? Y esto en realidad es mucho más interesante de lo que pensábamos, Masters, ya que hay que recordar que los laboratorios Hollowan fueron los creadores de todos los droides de la serie IG que fungían en su programación como droides violentos o asesinos. Y ellos crearon a diferentes seres de droides como los IG-100, los famosos magnaguardias que tuvo Dooku en Clone Wars y en las precuelas. Pero también crearon a modelos más avanzados de droides asesinos después, como los modelos IG-88 y sus variaciones como pertenecen a ese modelo IG-11 y claro el mítico cazarecompensas IG-88 que vimos en el episodio 5. El punto es que estos laboratorios canónicamente los crearon en un proyecto llamado Fluid Droid, cuyo propósito era crear un droide asesino superior trabajando codo a codo con el imperio. Ese droide pues se pretendía que lo usaran los imperiales, pero ese experimento pues se les salió de las manos a todos, ya que en Legend se dio 15 años antes de la batalla de Javin la llamada Masacre en Hollowan, donde justo el droide IG-88 junto con otros droides de su mismo tipo, en el momento en que fueron activados masacraron de forma terrible a sus propios creadores de esos laboratorios Masters, acabando con los científicos y todo el personal y escapando del planeta Hollowan. Y por eso había tantos modelos IG que después serían cazarecompensas asesinos. Pero justo este dato de Legends parece explicarlo todo si lo unimos en el canon Masters, porque es bastante consistente con la línea del tiempo actual. Porque hay que recordar que en la línea del tiempo esto sucedería casi 25 años antes de los sucesos que vemos en la serie del Mandalorian. Así que hace mucho sentido que al haber pasado tanto tiempo, y sobre todo con esta masacre, ya no se fabricaran más este tipo de droides, y sobre todo que ya no hubiera chips de memoria como los que busca Dean en Mando 3. Por eso pues en aquellos tiempos esos droides ya no eran tan comunes, porque justamente habían sido un experimento fallido. Es así que nuestra tercer pregunta al Master Yokai nos cuestiona, ¿Qué pasó con Jason, el hijo de Kanan y Hera después de Rebels? ¿O si acaso es sensitivo a la fuerza o si lo veremos en la serie de Ahsoka? Y la verdad Masters es que sabemos muy poco de lo que pasó con Jason Sindula, el hijo de Hera y Kanan, tras ese mítico epílogo de Rebels donde lo vimos ya como un niño tras la batalla de Endor justo a bordo del fantasma. Donde curiosamente Dave Filone justo le puso súper a propósito ahí como un fruto de un sensitivo a la fuerza, el nombre específico de Jason que fue famoso en el antiguo universo expandido, porque como seguramente sabrán Masters ese fue el nombre del hijo caído al lado oscuro de Leia y Han, es decir Jason Solo, el otrora Dark Caduce de ese universo, que Kylo Ren pues es algo así como una reinterpretación de este personaje en el canon. Y el punto Masters es que sabemos por la novela el precio de la victoria de Escuadrón Alfabeto, que Hera tras la batalla de Endor no solo extrañaba a su hijo, sino que durante toda la guerra civil después de Rebels, peleó absolutamente sola y lejos de él como la vimos junto con Zeb, esto durante el curso de la guerra como ya lo vimos en los cómics. Y se nos dice en la novela que ella y Jason estaban separados durante la guerra civil hasta los tiempos de la batalla de Jakub, justo un año después de la victoria en Endor donde también ahí peleó Hera. Esto pues porque ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y lo único que pensó fue en Jason su hijo cuando lo extrañaba a la distancia. Así que Jason estuvo al cuidado de alguien más y muy probablemente alguien más sea el padre de Hera, o sea, Champ Sindula. Esto parecido a como pasó con otros niños hijos de rebeldes famosos, como el propio Poe Dameron que fue cuidado por su familia mientras sus padres peleaban en la guerra civil al lado de Luke y Leia. Vaya, lo que voy es que es muy claro que Hera Sindula, tras supervisar el crucero Starhawk como lo vimos en el videojuego de Escuadrons, solo querría a partir de ahí estar con su hijo. Y yo no dudo ni poquito, Masters, que Jason sea un sensitivo a la fuerza por ser hijo de Kanan. Y creo que hay muchas posibilidades de saber más de él y hasta verlo en la serie de Ahsoka, porque sobre todo Hera Sindula está más que confirmada en el live action y ya la vimos de espalda en el trailer exclusivo de la Celebration de esa serie. Y sí, Hera es interpretada por Mary Elizabeth Winstead, o sea, la esposa de Ewan Kenobi McGregor en la vida real, Masters. Así que yo me atrevería a decir a que seguro sabremos en esa serie algo de Jason Sindula por medio de Hera, o incluso hasta que veremos a este pequeño híbrido de Twi'lek humano en esta serie, así como habrá otros cameos de Throne, Chopper, Ezra, Sabine y muchos otros personajes de Rebels. Es así que nuestra cuarta pregunta, el aprendizid y miembro del canal Jacobo Moreno, nos cuestiona por qué Bo-Katan no desafía a Din Djarin por el sabio oscuro. Y bueno, creo que esto es mucho más sencillo de lo que parece, Masters, y mucho radica en que Bo-Katan para nada es una desgraciada sin valores, sino que tiene su corazoncito y es alguien muy leal. Y esto ya lo vimos en su conversión de Clone Wars de estar enfrentada con su hermana, la Duquesa Satine, formando un día parte de la Guardia Letal, hasta liberarla de la prisión en Mandalore junto con Obi-Wan Kenobi. De la misma forma, pues, encomovimos en Rebels que ayudó a su pueblo a liberarse del dominio imperial y de los Saxon, inclusive dudando en un momento de aceptar el sabio oscuro hasta que Sabine Wren insistió e insistió y por fin lo levantó. Aunque claro, sabemos que esa revuelta terminó mal con la destrucción de Mandalore. No obstante, la Bo-Katan Kris del Mandalorian 2 y 3, básicamente tras casi una década, ha superado el trago amargo poco a poco de todo lo que pasó, y sobre todo el hecho de no poder retomar esa espada oscura mandaloriana. Y esto porque en un auténtico golpe de suerte, Din Djarin terminó venciendo a Moff Gideon, siendo pues así su legítimo propietario, en algo que ella nunca pudo hacer en casi una década mientras lo cazaba. Así que ella, como la buena mandaloriana que es, termina por aceptar esto, y para nada en su versión a dura es ambiciosa u oscura como para retar a mando o quitárselo. Digo, esa no es la esencia de este personaje, Bo-Katan es alguien honorable, y además finamente educada en Mandalore y leal. Sí, claro, un poco rudamasters, pero leal. Tal y como la propia Bo nos demostró, formando una amistad única con Ahsoka Tano para liberar Mandalore de las garras de Moon. Así que en los tiempos de Mandalorian 3 ya tiene una relación y una amistad con Din Djarin después de haber colaborado, y esto a pesar de ser personas completamente distintas o con creencias y religiones diferentes. Y eso, claro, es lo más valioso de todo, ya que los dos también empatizan. Porque sobre todo, muy a pesar de que ella es una mujer rota, como la vemos en su castillo, en ningún momento en Mandalorian 3 busca quitarle la espada a Din, y eso que ha tenido muchas oportunidades como cuando lo salvó de ese cyborg o hasta del mitosaurio. Así que con el hecho de quitárselo, por ahí no va la cosa, Masters. Inclusive ya recordemos que Gideon la tentó en la temporada 2 y ella no lo tomó al final de esa temporada. Vaya, en Mandalorian 3 solo usó por un momento la espada justo para defender y salvar a Din Djarin, pero luego le terminó por regresar el sabio oscuro. Pero también hay que recordar que ella es una apestada con parte de su pueblo por todo lo que pasó en su planeta, y algunos como el Clan de la Herrera la ven como la provocadora de todas las maldiciones hacia su pueblo. Así que Bo-Katan desde esta perspectiva no está hecha para retar a Din por el sabio oscuro. Ella pues ya superó esa ambición oscura, y ha aceptado ese hecho porque ya lo portó y lo perdió. Claro, es trágica su historia, pero se está levantando. Y esto es radicalmente distinto a otros mandalorianos de los que sí debe cuidarse Din Djarin, que no son tan honorables como ella. Como ya vimos antes que lo retó Paz Visla por esa espada en el libro de Boba, así también como la Herrera le advirtió a Din que otros lo retarían por el sable. Por eso estoy seguro que una de ellas no será Bo-Katan en el futuro. Es así que nuestra quinta pregunta final en relación con la anterior, los Master Shin y Gilbert Rojas nos cuestionan si habrá romance entre Din Djarin y Bo-Katan Chris. Y bueno, Masters, aquí netamente entramos en eso que llamamos los terrenos de la especulación responsable de cara a la temporada 3 del Mandalorian y más allá. Y siendo sinceros, Masters, siempre es común en Star Wars que candidatíen en alguna nueva relación romántica cuando vemos a dos personajes del sexo opuesto que colaboran. Inclusive hasta del mismo género como muchos veían que Poe y Finn tenían algo más en las secuelas. A lo que voy, Masters, es que el clásico shipeo romántico en Star Wars siempre se ha dado. Y esto con todo tipo de personajes. Claro, fue muy evidente la trilogía original con el triángulo amoroso de Luke, Leia y Han. Y esto, claro, no ha dejado de repetirse en otro contenido como con Sabine o Ezra, pero hay inclusive quienes creen que en las series live action hay un Luke Soka por ahí. Y lo mismo pasa en la serie del Mandalorian con Bo-Katan y Din Djarin, Masters. Aunque bueno, hay que reconocer que Din Djarin en su serie tiene un largo historial donde diversas féminas aún portando su máscara le han tirado diversas miraditas románticas y esto ha hecho que muchos candidatíen a diversas féminas con él. ¿Bromeas? Es un papucho. Y esto ha pasado desde la serie del Mandalorian desde Cara Duno, la viuda Homera en la temporada 1. Y no hay que olvidarnos que justo con Homera ella tenía intenciones muy claras de quedarse a vivir junto con Mando en el mundo tranquilo de Sorgan. Porque los dos pues tenían hijos como para criarlos. E inclusive esto se vio hasta con la Twilight Xi'an que le recuerda la primera vez que se ven a Din que antes ya habían tenido algo sus que veres. Vaya, hasta muchos Masters hasta con Ahsoka han supuesto que ella le vio algo a Din Djarin. Y lo mismo pasa con Bo-Katan ahora mismo, Masters. Aunque bueno, esto de que haya algo como un romance de Din y Chris es una mera suposición. Pero justo haciéndonos la pregunta concreta de qué tan real podría ser esto, aquí hay que considerar varias cosas, Masters. Por un lado, jamás hemos visto que Bo-Katan tenga un interés romántico en alguna de las tres series en la que ha estado presente. Ni en su juventud, ni en su madurez, ni en Clone Wars, ni Rebels o en Mandalorian. Así que prácticamente no sabemos casi nada de su pasado romántico si es que lo tuvo. Esto a diferencia de su hermana la Duquesa Satine que sí tuvo algo con Obi-Wan. Así que parece que en el caso de Bo-Katan solo tuvo ojos para luchar y revelarse en pro de su pueblo, siendo pues un personaje también sumamente trágico. Y lo mismo pasa con Din Yaren que como sabemos es un niño de la guardia letal que fue adoctrinado y con una forma muy rara de ver al mundo, pero sí alguien leal y solidario. Aunque sí sabemos canónicamente pues que tuvo algo con la Twi'lek Xi'an en el pasado. Vaya, lo que voy es que a ninguno de los dos parece importarles con todo lo que hemos visto en el canon demasiado pues el asunto romántico en sus respectivas vidas. Como si tener una relación romántica no tuviera cabida. Y esto pues básicamente porque cada uno tiene sus objetivos personales muy claros. Bo por su parte reinar Mandalore y superar su depresión y Din cuidar al niño Grogu y dejar de ser una apóstata para su clan. Y eso me hace pensar, Masters, que no habrá una relación entre los dos si esto lo digo como una especulación. Pero qué tal si fuéramos mucho más allá y si hubiera una relación en un mundo mucho más loco, ¿cierto? Y creo que solo un medio narrativo para que hubiera algo entre Bo y Din sería que ellos dos consolidaran una relación mucho más allá en esta misma temporada 3 y no solo ser simples hermanos de armas. Y ojo que sabemos que Bo-Katán estará mucho más presente en esta temporada 3. Pero también ya hemos visto que han empatizado y han encontrado un punto común a pesar de sus diferencias. Inclusive de cierta manera Mandola ha sacado de su depresión en su castillo y también la propia Bo ha descubierto cosas que no creía que existieran como el mitosaurio. Pero el hecho de que uno tenga el sable oscuro como un símbolo para reinar todo Mandalore bien pudiera unirlos. Pero quizás con esto me refiero más a un matrimonio por conveniencia como se daba en los reyes antiguos, másters. Para así unirse pues entre casas famosas y continuar reinando. No nos olvidemos que Bo es la hija de la casa Chris que reinó Mandalore en el pasado. Vaya, en este sentido de realeza y alcurnia esto no sería descabellado. Porque Bo podría juntarse con un plebeyo y el verdadero poder del sable oscuro para así los dos reinar. Y todo pues en pro del pueblo. No nos olvidemos que ya se ha profetizado una nueva era para Mandalore después de ver al mitosaurio. Y digamos pues eso de juntarse sería más en papel. Yo para nada lo veo pues como un reino como el que sí vimos en las secuelas que se terminó dando. Y siendo muy sincero Master yo sí veo muy difícil por ahora que algo se dé romántico entre Dean y Bo. Sobre todo porque como ya les dije los dos tienen objetivos completamente distintos y no parece importarles el amor. Claro, los dos sí tienen algunas cosas en común pero no parecen tener en sus planes o objetivos inmediatos tener algo así como una relación. Y menos pues entre ellos dos si no me refiero con cualquier otra persona. No nos olvidemos pues que el propio Dean Jaren descartó esa opción con Sheehan y luego con la viuda Homera. Así que por todo eso lo dudo Master aunque también no descartaría una muy remota posibilidad de un pacto arreglado donde una sea la reina por sangre y el otro al portar el cielo oscuro sea el rey de Mandalore para así lograr reunificar a su mundo y a todos los clanes con el paso de los años. Digo, eso ya lo veo mucho más lejano pero con todas las pistas que tenemos hasta el momento en la serie pienso que es muy difícil que sí exista un romance real entre Dean y Bo pero nunca se sabe Master por dónde nos lleven los caminos de la fuerza. Pero si también te interesa ver si los Sith podían tener hijos o que lo impedía esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del Mandalorian.